Hola, ¿qué tal, mis cabrona VIP de Patreon? ¿Cómo estás? Soy Jorge Car... Hola, ¿qué tal, mis cabrona VIP de Patreon? ¿Cómo estás? Soy Jorge Carvajal y estoy con Manny Viramontes, ¿verdad, mi Manny? Hola, un gran saludo. ¡Qué barbaridad! Aquí en Patreon, mis cabrona. ¡Pi y pi! Oye, queremos agradecerte por ser una de nuestras patrons y ya sé que estás pero bien enojada que porque no te habíamos mandado el saludo, que no sé qué. Pero mira que te lo estamos haciendo el día de hoy con muchísimo gusto, ¿verdad, mi Manny? Oye, hermana, pero el que se enoja pierde. Pues suena de querer perder para que le toque. Hermana, no te enojes, aquí estamos. Date a desear y entrégate, mis cabrona VIP. No como nosotras de fáciles. Pues tantito, ¿no? Tantito. ¿Has ido a las cabinas, mis cabrona VIP? Que nos cuente, ¿verdad? Tú sí has ido, ¿no, Manny? Pues tú me llevaste. Acuérdate. Te mandamos besitos, mis cabrona VIP. Muchas gracias por ser una de nuestras patrons consentidas. Tú muy bien, mis cabrona VIP. Besitos. Tú sí sabes. Ella sí sabe. Gracias, querida. Ándale. Bye, bye. ¡Ay! ¡Ay! ¡Siento me jazqueta! Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. ¡Por mi culpa! ¡Quieta! ¡Ay! 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 Gracias.